Lote número 8, Nando Bryan Potrillo Alassane, peso actual 467 kilos, nacido el 23 de septiembre de 2018. Es hijo de Apis Bryan, padre de Gina Bryan y Alcon Bryan, ambos ganadores de la polla de Potrillo Rincón de la Guaray Nacional Abierta de Argentina. También produjo a caballos como Happy Bryan, entre Rihanna, Falasha, Garañón, entre otros. Su madre, Ferrari Fidash, hija de Sangao Fidash y Miss Holland Charge por Holland East, propia hermana de Maquinita, mejor yegua de Chaco en 2017, ganadora de 11 carreras seguidas y nominada como la Reina del Norte.